Ayúdenos a crear el mayor movimiento masivo para el cambio social que se haya visto. Debemos movilizar y educar a todos sobre la corrupción inherente de nuestro actual sistema mundial, junto con la única solución verdaderamente sostenible, declarando todos los recursos naturales del planeta como una herencia común a toda la gente, mientras que informamos a todos sobre el estado real de la tecnología y cómo podemos ser todos libres si el mundo trabaja unido en lugar de pelear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!